Hola Lei, ¿cómo estás? Bien. Dime, ¿por qué estudias español? Bueno, primero que nada a mí me gusta la gastronomía de Latinoamérica. He tenido la oportunidad de comer comida cubana, mexicana, costarricense y puertorriqueña. También yo tengo muchos buenos amigos en España. A nosotros nos gusta mucho el fútbol. Estas dos razones me han motivado a estudiar español. Yo quiero continuar viajando por Latinoamérica y quiero visitar a mis buenos amigos en España. Wow, es genial. Thanks, Vallejo Center. Now, I feel very confident speaking Spanish.